Bienvenidos a Madeline's Cakes, mi nombre es Jenny y los invito a suscribirse a este canal dedicado para que puedas aprenderte de una forma más fácil, imposible la repostería, ya sea para negocio o sorprender a tus seres queridos, desde recetas, decoraciones, consejos y explicaciones sin ningún secreto, únete a esta gran familia. Hola mis reposteritos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Feliz inicio de semana, pues aquí les cuento que hice este pastel para mi cuñada que cumplió años y bueno, quise prender cámaras y dije ¿por qué no? Vamos a compartir con mis reposteritos cómo lo hice paso a paso, espero lo disfruten y no siendo más, comenzamos. La corona la vamos a empezar unos días antes, vamos a dividir a la mitad de una hoja tamaño carta normal y yo medí en el centro 10 centímetros y de lado a lado 5 centímetros, tomé algo circular que uniera el centro hacia los lados como ven aquí y así de fácil reposteritos quedó la corona, si ustedes tienen impresora lo pueden buscar por internet y les va a salir pero esta es la forma más práctica y económica de hacerlo sin gastar, pensando siempre en lo práctico y sin necesidad de tener una impresora. Si no tienes pasta de goma puedes usar tu fondant poniéndole dos cucharaditas de taylos o cmc que es lo mismo si tu clima es muy húmedo o una si es seco, eso depende yo le voy a poner dos porque tenemos humedad aquí en san diego y bueno vamos a mezclar muy bien, estoy usando fondant comprado por si me preguntan, también pueden hacerlo casero y vamos a extender muy bien para hacer la forma de la corona, no debe quedar ni muy grueso ni muy delgado y así de esa forma se nos va a secar más pronto, entonces aquí ya extendemos como ven aquí muy bien, pusimos abajo azúcar para que no se nos pegue, como les digo ahorita ya empezó un poquito el calor pero a la misma vez está húmedo y bueno vamos a poner la corona arriba y vamos a cortar, yo estoy usando un cortador de pizza así se me hace más práctico y de esta forma terminamos prácticamente la corona, tenemos que tomar algún contenedor redondo, como ven aquí pueden poner papel encerado, yo lo dejé por cinco días secándose pero al segundo día lo que hice fue ponerle el color y yo en este caso voy a usar un color dorado que es en spray, pueden usar también si tienen la pistola de aire pero esto se me hace muy práctico para los que todavía no la tengan, pinta y seca muy rápidamente y bueno le vamos a pasar así como ven aquí, vamos a cubrir esas orillitas blancas que se ven alrededor y ya lo dejamos quietito a que seque, cuando ya lo tengamos seco es hora de hacer la estrella muy fácil, vamos a extender fondant rojo con un cortador de estrella, si no tienen pueden también sacarla dibujada y hacen lo mismo que la corona, ponemos poquita agua y la pegamos yo tenía brillo comestible y la vez pasada me dijo un reposterito, Jenny por qué no pones manteca vegetal para pegar, ustedes saben que hemos estado usando glicerina y quise probarlo así que miren como ven aquí estamos untando manteca vegetal y vamos a pintar, les digo que funcionó perfectamente y es algo menos pegajoso que la glicerina pero de todas formas sirvió muchísimo, recuerden es con manteca vegetal, pueden usar la marca que se consigue aquí Crisco o Inca también en México o si en sus países se dificulta pueden seguir usando la glicerina y muchísimas gracias reposteritos porque yo también aprendo de ustedes y de eso se trata de esta gran familia de reposteritos, yo no me las sé todas y yo he aprendido muchísimo de ustedes así que gracias reposteritos por eso y ya he puesto el brillo como ven quedó perfecto y vamos a seguir dejando quietito para que siga secando y pintar la parte reversa ya que no corramos el riesgo de que se vaya a desfigurar ni nada, como ven aquí ya está duro el fondant y vamos a pintar todo lo que quedó en blanco y ya terminamos de dejar secar ahora sí y terminamos esta primer parte, como vieron el pastel va a ser de dos pisos voy a usar la base que ustedes quieran yo no encontré redonda entonces opté por una cuadrada y siempre me preguntan que cuando monto el pastel si tiene uno cartón entonces aquí les quise mostrar que debemos usar la medida exacta del pastel yo usé uno de 9 pulgadas y uno de 6 pulgadas y el cartón debe de ser de 6 pulgadas para que se esconda entonces lo que yo hago es que lo forro en papel aluminio como ven aquí corto un círculo más grande que el de 6 pulgadas lo corto y le pongo silicón alrededor y listo está listo para proteger de que no se humedezca tanto el cartón y de esa forma nos resista más el pastel ok la crema que usaré en esta ocasión va a ser crema de mantequillo buttercream pero es una receta que no tenemos ahorita que es mitad de manteca vegetal y mitad de mantequilla si quieren la receta con mucho gusto se las voy a dar nomás comenten aquí abajo que lo quieren para el pastel de abajo estoy usando un sabor de chocolate con banana que ya está en mi canal les voy a dejar el enlace aquí abajo este pan de 6 pulgadas si es una receta que todavía no tenemos si ustedes la quieren porque es de caja déjenme saber esa se llama es un pan modificado que se llama Hawaiian Dream Cake que es en español sería como un pastel de sueño hawaiano es muy rico muy fácil de hacer entonces si lo quieren déjenme en los comentarios también aquí abajo ya que tenemos los pasteles listos ya rellenados y todo esto se lo dejo al gusto de ustedes vamos a empezar a poner una primera capa de crema de mantequilla que es el atrapamoruzas no importa que queden pedazos viéndose y esto lo que nos ayudará es a que pongamos la segunda capa y nos quede más bonito el terminado ok entonces una ligera capa como ven aquí y lo llevaremos nuevamente al refrigerador a que endurezca un poquito la crema para ponerle la segunda capa muchos de mis vídeos son para principiantes pero a veces hay esos detalles que tenemos duda y que les puede ayudar mis vídeos por eso me gusta compartir cuando hago pasteles para mi familia reposteritos una de las preguntas que ustedes me hacen mucho es porque el buttercream les queda como arenoso y eso tiene que ver lo fino que sea el azúcar en polvo que usamos yo les recomiendo que usen el que venden en la tienda que dice 10x muchas veces no nos damos cuenta de esos pequeños detalles pero ese azúcar está más fino entonces si queda así como arenoso podrían ponerlo en un procesador para que se haga un poco más fino y a eso les puede ayudar a que le salga más fino el azúcar y bueno aquí tenemos el color rojo el pastel chiquito de 6 pulgadas y vamos a hacer exactamente lo mismo lo vamos a cubrir con el atrapa morusas y lo llevaremos de nuevo al refrigerador otro secreto es que cuando estés haciendo un pastel así chico uses este tipo de tapetes que usamos para poner los platos en la cocina de esa forma tu pastel no se va a mover para lado y lado y lo podemos decorar en la mesa giratoria muy fácilmente aquí ya vamos a ponerle la segunda capa la primera ya endureció y así muy fácilmente vamos a poner la segunda reposteritos no se preocupen por esas imperfecciones lo bueno de este tipo de crema de mantequilla es que lo podemos alisar y arreglar esos pequeños defectos con una servilleta que verán más adelante así que ya saben ustedes no se anden preocupando por pequeñeces y recuerden que si les quedó bien la primera vez muchas veces por arreglar un pequeño defecto pueden echar a perder todo el pastel y te vas a arrepentir así que tú relajada disfruta manda a los niños a ver chibi en el cuarto manda al esposo a otro lugar y tú solita en la cocina te concentras o si eres un reposterito pues igualmente los niños fuera del lugar de trabajo aquí igualmente vamos a seguir el mismo procedimiento con el rojo y la verdad que este tapetito es una maravilla esto me lo enseñó una compañera de escuela hace muchos años y se me había olvidado hasta ese día que vi que el pastel se me andaba corriendo por todos lados y me recordé un aplauso para todos esos reposteritos que son bien compartidos porque de ellos hemos aprendido en eso me incluyo yo muchísimas gracias y bueno aquí les cuento que son como las 4 de la tarde y yo ya tengo que casi entregar este pastel y voy muy atrasada pero como es un pastel chico ahorita nos ponemos y lo vamos a terminar reposteritos sin ningún problema aprovecho para mandar un saludo muy especial para la que es este pastel mi concuña magui felicidades hermosa que cumplas muchos más y bueno aquí madeline's cakes preparándote tu pastel espero lo disfrutes bueno ya poniéndonos serios aquí vamos a sacar ya el pastel que está durito la crema de mantequilla ya endureció y como ven le vamos a poner la servilleta y vamos a tratar de aplanar y borrar esos pequeños defectos reposteritos por favor arreglen su pastel no tienen que hacerlo tan perfecto bueno si tú eres perfeccionista está bien pero en lo personal como voy a usar cosas que van a cubrir el pastel entonces no me preocupo de más ok reposteritos como ven lo hicimos en los dos pasteles ustedes le pueden hacer hasta donde ustedes quieran eso es al gusto de ustedes y todo también depende del nivel de profesionalismo en el que se encuentren comenzaremos a hacer el logo de la mujer maravilla y esto le hice una copia en la internet consigues nomás le pones logo de la mujer maravilla y te va a salir un montón de opciones lo primero que voy a hacer es que voy a extender fondant negro como ves aquí aquí hay dos opciones ustedes pueden marcar y cortar o pueden cortar también la figura como lo hice en este momento y van a recortar todo alrededor con mucho cuidado recuerden que deben usar azúcar si la temperatura donde viven es muy húmeda como en mi caso está se pone un poco chicloso el fondant entonces por eso ven que uso bastantito azúcar en polvo pueden usar maicena también si no tienen que azucarar más el fondant entonces ya que terminamos vamos a extender fondant amarillo y vamos a marcar el logo porque si lo cortamos así nada más uno por uno es muy difícil las hojas se nos van a mover por todos lados entonces esta es la forma más fácil y práctica cuando tengan figuras chicas solamente marcan con la hoja entera y luego recortan y es mucho más fácil y les va a quedar más perfecto y bueno algo que no mostré aquí fue que al terminar de cortar las figuras las chicas las pinté igual con el spray dorado para que dieran un color más bonito e hicieran juego con la corona al final del vídeo les voy a compartir reposteritos como se ve mi yarda en la noche ya que me lo pidieron en el vídeo pasado y con mucho gusto les comparto pero bueno vamos a esperar al final porque no quiero interrumpirlos en este momento aquí ya terminamos y comenzaremos a hacer las letras muchas personas me preguntan que las letras se les quedan pegadas en este tipo de cortadores y la razón es muy sencilla es simplemente porque ustedes hacen el fondant muy grueso y para que las letras nos queden y se desprendan fácilmente debemos tratar de que el fondant quede lo más delgado posible de esa forma van a salir suavemente como ven aquí no traten de hacerlo grueso porque este tipo de cortadores no es para letra gruesa ahora vamos a cortar unas estrellas yo le estoy haciendo con el rodillo porque este cortador no tiene ese protector para no lastimarte entonces simplemente presiono con eso y me evito una cortada después me di cuenta que las estrellas debieron haber quedado más chicas pero no importa así que queden se va a ver bonito y como ven aquí tenemos el logo que pinté como les mencioné anteriormente y lo que voy a hacer es que lo voy a transportar al logo negro y vamos antes de pegar lo que queremos es ubicar lo que quede muy bien y con un pincelito y agua vamos a pegarlo ya después que lo ubicamos muy bien y como ven ya terminamos la mayoría de las partes ahorita lo que vamos a empezar es a ensamblar vamos a ponerle ese soporte que necesita el pastel para que aguante el de 6 pulgadas de arriba para ello como ustedes saben estoy usando popotes muy fácil porque se pueden cortar y ya nos evitamos de estar haciendo con el cerruchito si usamos de madera vamos a ponerle todo alrededor la razón que no lo voy a poner en el centro es porque al montarlo vamos a poner un palito en el centro que evitará que al moverse o transportarse a otro lugar se nos vaya de lado a lado yo me voy por lo práctico reposteritos y le voy a poner un listón dorado en la parte de alrededor dejen que la crema de mantequilla ablande un poco para que pegue no es necesario que le pongas nada puedes humedecer poco si aún está dura y vamos a pegar las letras poniéndole también poquita agua y esto es opcional lo del nombre reposteritos si ustedes quieren pueden hacer todo alrededor todo el borde dorado con fondant y lo pintan es más trabajo pero eso ya es decisión de ustedes y del tiempo que manejen aquí como ven ya se está oscureciendo y este pastel ya se tiene que entregar así que manos a la obra y vamos a terminar este pastelillo pegaremos las estrellas todo alrededor como ven me hubiera gustado hacer unas más chicas pero bueno así también se ve bonito no se quejaron no pasó nada y vamos a montar el pastel como ven yo así simplemente con mucha delicadeza le pongo el pastel arriba vamos a medir el pastel que va a ir entre medio de los dos le sacamos puntita y vamos a cortarlo a la medida para que no tengamos que sacarlo nuevamente y con un martillito vamos a dar unos golpecitos para que traspase el cartón que está en medio cubrimos y aquí no ha pasado nada ok reposteritos hora de poner listón también alrededor también lo pueden hacer con fondant y bueno aquí lo que voy a hacer es que lo puse alrededor le hice un nudito y ya me evité varias horas de trabajo pero bueno reposteritos no sé si alcanzan a ver por ahí en el fondo esto se está oscureciendo y vamos Jenny vamos si se puede, si se puede vamos a terminarlo lo próximo es pegar nuestro logo vamos a poner igualmente poquita agua y miren reposteritos como agarró forma este pastel y cual será la última parte pues vamos a coronar al pastel vamos a poner nuestra corona que hicimos al principio y miren nada más reposteritos tarán está hermoso misión cumplida terminamos a tiempo y aquí les muestro la foto de la festejada muchísimas gracias reposteritos por haberme acompañado a hacer este pastel espero que hayan aprendido aunque sea algún detalle aquí les presento a mi cuñada que quedó muy contenta con el pastel y por supuesto mi cuñado se delució porque fue el que me ordenó y me dio la idea así que felicidades nuevamente a mis dos cuñados se les quiere muchísimo así se ve reposteritos en la parte de atrás de mi patio está muy amplio la vista se ve bonita ahorita no tenemos la luna a nuestro favor así que no es mucho lo que podemos apreciar pero tiempos como el 4 de julio se ven esos fuegos artificiales que salen por el cielo poniendo luces y se ve muy hermoso disfruto mucho y me inspira mucho mi yarda muchísimas gracias por haber visto este video y bueno me despido dejándoles un beso un abrazo muchísimas gracias por el gran apoyo y nos vemos en el próximo video bye